Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos hermosos botones con el Button Press. Así que acompáñame. Muy bien, entonces empecemos por la caja. Este es el que yo compré, el Button Press All in One Kit, porque esto lo que hace es traer a los dos, la máquina y las tres versiones de los botones. Entonces, de hecho, que lo podemos ver por detrás. Tenemos la máquina, que nos incluye los botones y los tres tamaños. Entonces, ¿qué es lo que trae? Entonces, la máquina, las bases para cortar, los cortores pequeño, mediano y grande. Aparte de eso, trae entonces los botones, tanto la parte de atrás como la delante, como la parte transparente que va a cubrir el papel. Aparte de esto, pueden comprar por aparte lo que es la herramienta para hacer los botones cuadrados. Entonces, aquí tenemos los tres tamaños. Este es el tamaño grande de un botón grande. Aquí vamos a ver el mediano. Y también vamos a ver el tamaño pequeño. Así que hagamos un botón con esta máquina. Primero, bueno, voy a utilizar el tamaño mediano. Lo que vamos a trabajar es con el cortador. Esto es el cortador. Entonces, vamos a tomar el papel y yo lo que hago es que visualizo dónde va a quedar mi dibujo. Entonces, dónde vaya a quedar o el dibujo que me guste, le corto por el círculo por fuera, el círculo más grande. Entonces, voy a hacer este cobala. Entonces, como pueden ver, es el tamaño del círculo más grande, o sea, el círculo de afuera. Y entonces, lo que voy a hacer con la máquina es tomar las bases blancas que trae. Entonces, las bases blancas son estas dos. Esta va de arriba y esta va por abajo. La que va por arriba tiene un imán que lo hacemos coincidir aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es un hilo y listo. Ahí está. Y vamos a colocar la parte grande acá. Y está rota. Entonces, no se asusten si lo ven que vaya. Un tip antes de cortar es que le coloquen un tape a la base. Entonces, al colocarle tape, papelito no se nos mueve. Entonces, colocamos el papel que deseamos cortar, el cortador por encima. Entonces, ahí pueden ir viendo cómo va a quedar. Entonces, se lo muevo para que quede de manera perfecta. Y ahí lo que hacemos es tomar la parte blanca y la vamos a rotar para colocarla ahí por debajo. Y vamos a hacer presión. Yo les recomiendo, ya que estos cortadores no cortan así como muy bien, es que vayan rotando. Se hacen presión, levantan, rotan un poquito y vuelven y hacen presión. Hacen presión hasta el punto en que ustedes escuchen que la hoja, o sea, que se corte, que uno escucha un poquito eso. Rotamos otra vez, hacemos presión, levantamos y rotamos una última vez. Esto es igual para no echar a perder el papel y que nos quede el círculo perfecto. Muy bien, levantamos, rotamos de nuevo la parte blanca y vamos a ver cómo nos quedó. Nos quedó el círculo perfecto. Entonces, ya nuestro cobala está listo para convertirse en un botón. Vamos a quitar estas partes, súper sencillo de quitar. Entonces, bueno, cobramos esto y vamos ahora sí a poner lo del botón. Entonces, tiene dos partes, uno que dice top y otro que dice base. Entonces, la base la vamos a colocar aquí hasta que haga un clic. Igual el top tiene un imán, entonces lo hacemos coincidir aquí arriba. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es hacer que nuestra base coincida la A con la flecha. Entonces, ven que porque puedo rotar, entonces que coincida la A con la flecha. Igual que el top. El top está en el B, entonces tengo que moverlo para que coincida la flecha con la A. Entonces, después de tenerlo todo así, vamos a ir con nuestras tres partes. De esas tres, primero tomo el botón, tomo el koala después y también tomo la parte plástica para cubrirlo. Entonces, ya está listo. Entonces, cuando ya lo vamos a tener, lo que hacemos igual es voltearlo y hacer presión. Revisamos que coincida bien A con A y hacemos presión. A este punto va a sonar, suena bastante fuerte, donde hace la interacción entre todo. Entonces, donde yo muevo, ven que ya el botón no está. Entonces, a este punto lo que vamos a hacer es tomar la segunda parte del botón y lo ponemos boca arriba. Así como está, boca arriba. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que mover la rueda para que coincida B con la flecha y también el top, el B con la flecha. Entonces, los voy a acercar para que vean la B y la B con la flecha. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igual, rotar para que la parte coincida con la de arriba. Recuerden, B con B y hacemos presión. Y listo. Ya tenemos nuestro botón precioso. Lo rotamos, sacamos la parte y ya podemos ver cómo nos quedó el botón de koala. Perfectamente hecho, tanto por la parte de arriba como por la parte de atrás. Entonces, queda súper lindo y es muy sencillo y rápido de hacer. Entonces, con esta máquina he hecho, bueno, de todos los tamaños. O sea, la ha gozado bastante. Como pueden ver, grandes, medianos, el pequeñito me encanta. O sea, es una máquina muy dinámica en cuestión de tamaños cuando lo conseguimos en este bundle, como tal. Ahora, antes de terminar, quiero darles un tip con respecto al grande. O sea, este. Este es el botón grande. Entonces, el tip es el siguiente. Como les hablaba al principio, roten cada vez que vayan a cortar el papel. Entonces, roten, roten y roten. O sea, en el grande es donde más se tiene que hacer. Porque si no, vean lo que pasa. Entonces, al final, lo que pasa es que si no hacemos esa rotación por una extraña razón, no cierra y se pierde el papel y el cierra. Entonces, eso lo han hablado mucho en varios videos. Entonces, también os lo recomiendo yo. Cuando tengan el grande, roten y roten para que les quede así de precioso como este botón grande que hice. Entonces, bueno, es una máquina súper divertida y podemos hacer varios proyectos para la venta o para nosotros mismos. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto.